Ay, el Playstation 1, cuántos recuerdos, cuántas cosas bonitas pasamos con ellos, cuántas peleas, sufrimientos, tratar de comprar uno, contar dinero para comprarte uno porque no era tan fácil, cuando lograste comprártelo, fantástico para dos palancas, pero cuenta por ahí la leyenda, porque es una leyenda, ¿verdad?, que existía un adaptador para tus padres, los controles, y podías jugar cuatro, óyelo bien, cuatro jugadores en un solo puerto, a las leyendas, vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a RetoGamingTime, yo soy José Ramón, es viernesito, viernesita, alegre y dicharechero. ¡Ah! ¡Qué padrísimo! Estamos un poquito cansados, pero ya sabes, siempre, siempre con un chingo de ganas para hacer cosas mejores cada día. Si no vamos a ser mejores, pues tampoco hay que ser peores. Bueno, pues cuenta la leyenda por ahí, que existía un multiplayer adapter o un multiplayer adaptador para jugar cuatro palancas en tu Playstation 1. Bueno, se habla mucho, la gente dice, diría por ahí alguien de mi familia, ¿verdad?, hay en mi familia una persona muy chismosa, que le gusta hacer el mal sin mirar a cuál. Lamentablemente, también de mi familia hay manzanitas podridas, y cuando va a encontrar un chisme o algo, dice, dice la gente, ¿verdad?, para no decir que fue ella. Bueno, vamos a seguirnos, pues dice la gente que existía uno de esos, un adaptador con el que podías jugar cuatro palancas en un Playstation 1. Bueno, ¿dónde estaría?, bueno, pues puedes encontrarlo en internet, sí existe, hay dos modelos, está el boomerang y está el triangulito, el boomerang es un poquito más oscuro, el triangulito más blanco. Bueno, pero esa era la supuesta leyenda, que había uno, pero no habían dos. Hoy te vamos a mostrar uno de ellos, ¿qué te parece?, ¡ah!, increíble, estoy bien contento. Por ahí alguien, eh, dijo, hicimos un video mostrando Playstation 2, y una persona le dijo que esa, dice, a mí qué coño me importa el Playstation 2, ¿verdad?, pues este es un canal de retro videojuegos, retro videogames, retro videojuegos, o videojuegos retro, más que nada, ¿verdad?, entonces, pues te hablamos de cosas así. Así que el día de hoy, te vamos a mostrar este, por ahí salió quien nos defendió, quien defendió el canal, y dice que, eh, pues esto, que este es un canal para eso, que no fue de ignorante, así que, muchas gracias, bro, por defender el canal, te mandamos un abrazo. Gracias por defender tu canal, que es también mi canal, el canal de todos. Multiplayer Adaptador Performance, ah, estoy bien contento, muchas gracias a todos por estar aquí, ¿verdad?, mucha, mucha alegría. Sobre todo que es viernes, y, eh, allá tenía días que no habíamos podido hacer videos el viernes, estamos muy ocupados del trabajo, y, pero aquí estamos, mira, Multiplayer Adaptador de la marca Performance, esto es cuesta 20 dólares, lo puedes encontrar en internet, sobre todo en, en Amazon, o en eBay. A veces podría encontrar las chacharas, este yo creo que me lo encontré en uno de esos lugares, si no fue en el DI, fue en el Tianguis, pero, aquí lo tenemos. También tengo por ahí el boomerang, deja que lo encuentre, y te lo mostramos igualmente, nada más que el boomerang está más feito, como te digo, es como color gris, más grisecito, grisecito, viejo, oscuro. El otro es un boomerang, nada más, este es un triángulo, vamos a mostrarte, no tiene cable muy largo, es solamente un metro, posiblemente ni siquiera un metro completo. Y simplemente lo conectas aquí, listo, cuatro puertos, puerto A, B y C, en los costados. Aquí para su memoria, todos ellos están en la entrada para memoria. Fantástico, para cuatro jugadores, si existían, no es fácil encontrarlos, porque muchas veces en las tiendas donde los encuentras, ellos son los que se dedican, hay gente que se dedica a andar buscando por todos lados, por los tianguis, por el DI, en las chacharas, en la pulga, en todos lados buscando cosas para venderlas en internet. Muchas de las cosas que ves en Ebay, las compraron en las chacharas o fueron al tianguis, hay gente que se dedica a eso, esto es su trabajo, y gente se ha hecho millonaria, yendo en internet a vender sus cosas. Van al tianguis y compran una palanca fea, la limpian, la pulen, se aseguran que sirva, a venderla. La compraron en un dólar, la siguiente vez la van a vender en 25, 20 dólares. Después les costó un dólar, 50 centavos, hay gente que va al DI y las compra por 2, 3 dólares, 3 dólares es su promedio donde puedes encontrar una palanca en el DI. Esta, si la podías encontrar en el DI, encontré una también, no me acuerdo cuál, cuál te digo, una en el tianguis y una en el DI, me costó la otra 5 dólares. Esta es la parte de atrás de esta, esta está muy, muy sólida, muy bien hecha, el material está fantástico. El cable, muy, muy bueno, en la que llevo, pues como que hacían las cosas un poquito más durables. Los cables, hoy en día los cables chinos, cuando compras una palanca, pues son muy delgaditos. Pero esta está muy bien, está muy bien construida, muy sólida. Esta de hecho, se me hace que está mucho mejor, a mi manera de ver, se me hizo mucho mejor esta que la del Boomerang. Vamos a buscar la del Boomerang, a ver si la encontramos por ahí, y te la mostramos. Bueno, pues, ya sabes dónde encontrarla, en Ebay. Eres una persona que le gusta ir al tianguis. Ahorita vamos a dar un consejo el día de hoy. Si eres una persona que le gusta ir al tianguis, a buscar esto y a buscar aquello, y sabes cómo vender el Internet, podrías dedicarte a buscar. Y subirlos al Internet, venderlos en Ebay. Podrías hacer mucho dinero. Hay gente, te digo, te repito, que se ha hecho rica, yendo al tianguis, trayendo cosas, limpiándolas, dándoles un mantenimiento, arreglándolas si puedes, vendiéndolas en Internet. Increíble, pero así es. Bueno, pues aquí te dejo, cuídate mucho. Es hermoso, hermosísimo viernes el día de hoy. Y espero que tengas un feliz y muy padrísimo, muy padrísimo fin de semana. Échale ganas, consigue todo lo que quieres. No te rindas. Solo los pendejos y los cobardes se rinden. Bye. ¡Suscríbete al canal!